¡Suscríbete al canal! Aquí veo que viene uno que ya tengo que es esta jirafa Pero pues los demás no, así que vamos a ver que otros nos salen Y trae mucha cinta así que tuve que romperla, pero bueno, con tijeras Ok, so, empecemos Y bueno, el primero que viene es este Estos son, T.Y. Binibaby, son muñequitos de los noventas Algunos de inicios de los 2000, o sea, son antiguos, son muñequitos antiguos De la marca esta, T.Y. Binibabies Ahora los conocemos más bien como los T.Y. Binibus Pero originalmente eran estos Que eran así que traen así como bolitas adentro Y bueno, este por ejemplo es de 1995 Así que todos son Más bien estos son como que todos animalitos Y vienen pues de diferentes formas Y así traen nombres, si traen este Fecha de nacimiento Por ejemplo, este es Bucky Él se llama Bucky y este nació en mil El 8 de junio de 1995 So, él es antiguo Y acá en esta parte también traen su nombre Que dice Bucky Y dice 1995 Y algunos traen un error Lo cual significa Que los hacen más raros Por ejemplo, este es de 95 acá Y este acá también dice 95 Pero habían a veces con error Que por ejemplo acá podría decir 95 Y acá podría decir 96 Y eso es un error Y eso los hace como que más raro Pero bueno, este es Bucky Es un castor Está bonito y vean sus super dientes Este nunca lo había encontrado Está bonito Bucky, me gustó Y vean este Este es un rinoceronte Y este se llama Se llama Spike Este nació el 13 de agosto de 1996 Y sí, aquí dice Spike Y es del 96 Este es un rinoceronte Ven qué bonito Todo gris Con un poquito en café Y viene también este Que este me parece que ya me ha salido antes Este se llama Rocket Este se nació el 12 de marzo de 1997 Es un pájaro obviamente Y bueno, aquí dice 98 Ah, este es uno raro, vean Es uno con error O no sé qué tan raro Pero sí con error Este vean, aquí dice 1997 1997 Y acá dice 1998 Este tiene un error En sus fechas Pero vean qué bonito Es un pájaro Creo que no veían bien Pero ahí, creo que ahí ya ven Ok Y creo que viene otro más Sí, vean, viene otro igualito Y dice aquí 97 Y acá 98 Eso sí Viene otro Eso vienen dos iguales Oh oh, creo que vienen cuatro Rockets Eso no se veía por fuera de la bolsa Vean, aquí está 97 Rockets Y acá dice Rocket 98 Eso vienen tres Corrección Vienen cuatro Vienen cuatro de estos Vean, dice 97 Y acá dice 98 O sea, nos salieron cuatro de estos pájaros Y creo que yo ya tenía uno Así que bueno, yo ahora tengo cinco Tengo todo al flock of birds Ok Y viene esta Que vamos a quitarle esta cosa Que la amarraron aquí Y vamos a soldarla La jirafita Y bueno, esta jirafita se llama Twigs Y esta nació el 19 de mayo de 1995 Vean qué bonita está esta Esta me encanta Y esta es del 95 Se llama Twigs Esta está preciosa De esta creo que ya me había salido una O había encontrado una hace mucho Pero está bien bonita Es una de mis favoritos De los T.Y. Viene un conejito Vean esta conejita qué bonita Es como color violeta Y esta Se llama Flappity Esta nació el 28 de mayo de 1996 Vean qué bonita sus orejotas Esta me encanta Y acá dice Sí, 96 Flappity 1996 Pero está preciosa este Este me gusta Vamos a ponerlo aquí Vean este qué padre Este es un tiburón Este me parece que ya había encontrado uno hace mucho también Si no me equivoco Este se llama Crunch Este nació el 13 de enero de 1996 Y acá dice 96 Y se llama Crunch Vean, es un tiburón Y vean sus dientes Hola Tengo hambre Ese me gusta Esa madre Ay, qué bonito este Vean Este es un koala Este jamás me había salido Está precioso Es un koala Este dice Se llama Eucalyptus Porque ellos comen eucalyptus Y el nació el 28 de abril de 1999 Vean qué precioso Y vean los colores Y así Es como un verde con cremita Acá dice igual eucalyptus Y dice 1999 Este está bien bonito Y es así como Parece como si fuera de seda Ese me encantó Y vean una rana Vean esta rana Qué padre Pensé que tenía una mancha Pero no Es nada más como una peluchita Qué bueno Vean esta Es así Vean toda así abierta De sus piernas Como que va a saltar Es en este color verde Con amarillo Esta está padrísima Esta se llama Smoochie Y esta me ha sido El primero de octubre de 1997 Aquí dice Smoochie Y sí, 97 So, este es el 97 Qué bonita esta Vean Esta es así Smooch Y vean esto Viene Alley the alligator Este es un gator Este nació El 14 de marzo De 1994 Igual acá dice Alley Así se llama Alley Y sí Ah, 93 Esto es un raro So, acá dice 94 Y acá dice 93 So, este es un raro Qué bonito este Este nunca me había Nunca me había salido Está precioso Oh, I love this one Ya saben que me encantan Los gators Y pues ese ya fue el último Que venía en esta bolsita Pero estuvo súper bien Esta bolsita Todos estos por dos dólares Está genial Venían muchísimos Vamos a poner este Vamos a poner este por acá Porque ahí ni se ve ¿Verdad? Vamos a ver Ahí está Ahí está Pero déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? A mí me encantó Alley the alligator Me encantó la rana También Pero creo que mi favorito En esta ocasión Es este Me encantó Este koala Está bien bonito Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos